Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Hola mis amigos, que Dios les bendiga. Estamos aquí con el café espiritual y el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias del reino de Dios. Y la buena noticia que tengo para usted es que Dios promete en su palabra, Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedaços. Amiga mi, amigo mío, Dios promete ir delante de usted, delante de mí, de todos nosotros. Porque Él sabe que si Él está delante de nosotros, si Él nos acompaña, nosotros venceremos. Nosotros saldremos adelante y no habrá nada y nadie que nos pueda destruir. Dios sabe que nosotros cometemos errores, que nosotros somos débiles, que fallamos. Pero Dios nos está enorrado con usted. Dios no le ha vuelto la espalda. Dios no ha desistido de usted. Aún que usted haya cometido muchos errores en esta vida, muchos pecados. Haya tomado muchas decisiones equivocadas. Dios no le abandonó. Dios no le volvió la espalda. Dios no ha desistido de usted. Y usted me acompaña en este momento. Usted escucha este mensaje, esta palabra de fé, de esperanza, de vida. Porque Dios le está mostrando que para usted hay una salida. Aún que todo esté torcido. Aún que su vida esté etiapolvo. Todo roto en su vida. Su matrimónio haja roto. Sua economía haja roto. Usted está enfermo. Usted se encuentra ahí en una profunda depresión. Pensando que, sabe, la vida no merece la pena. Pensando que a Dios no le importa. Que Dios le abandonó. Que Dios se olvidó de usted. No amigo mío, amigo mío. Si usted se vuelve a él de todo su corazón y se apoya en su palabra, en sus promesas, usted va cambiar de vida. Usted va superar estos momentos difíciles que usted está viviendo. Usted vencerá estos problemas que tanto le agobiam, que tanto le afligem. Lo importante es que usted procure filtrar todo lo que usted escuche. Porque en este mundo nosotros escuchamos muchas palabras negativas. Palabras de dudas. Palabras que vienen del propio Satanás para intentar hundir a uno. Para intentar destruir nuestra fé. Para intentar hacer nos pensar que nuestro caso es un caso perdido. Que para nosotros no hay más salida. Que hemos metido la pata. Que hemos fajado. Que hemos pecado. Y Dios está enojado con nosotros. No amigo mío, amigo mío. Aunque hayamos cometido muchos errores. Porque todos fajan. Nadie es perfeito. Todos se equivocan. Pero Jesús se encuentra con los brazos abiertos. Esperándole para cambiar su vida. Para darle paz interior. Para perdonar sus pecados. Para darle una oportunidad para que usted pueda levantarse. Y recomezar. Recomenzar. Usted puede recomezar. Usted puede ser feliz. Usted puede volver a la vida. Pero usted necesita escuchar unicamente la voz de la fe. La palabra de Dios. Y dejar que el Espíritu Santo tome el control de su vida. Que el Espíritu Santo guie su vida. Porque si él va delante de usted. Entonces él abrirá todos los caminos. Todas las puertas que están cerradas. Y más. Y más. Él promete aquí. Y te daré los tesouros escondidos. Y los secretos muy guardados. Para que sepas que yo soy el Señor. El Dios de Israel que te ponga un nombre. Él quiere darles los tesouros escondidos. Y los secretos muy guardados. Él quiere darles una vida plena. Una vida abundante. Una vida feliz. Basta que usted no desaproveite la oportunidad que Dios le está dando. No desaproveite esta invitación. Nosotros escuchamos estos días un testimonio de una señora que estaba con su vida etiapolvo. Destruída. Una miséria total. Vivia en un piso con 17 personas. Dormía en el cuarto con 8 personas. Su marido era alcoólico. Era drogadicto. Ellos estaban sin trabajo. Dependían de bolsas de alimentos. Y un día ella fue invitada a que viniera al Centro de Ajuda Cristiano para recibir una bolsa de alimentos. Ella vino por una bolsa de alimentos. Pero recibió un alimento más fuerte. El alimento del Espíritu, que es la palabra de Dios. El alimento que no perece, sino que permanece para la vida eterna. Y cuando ella recibió la palabra, la palabra de fe, de esperanza, que ella podía salir adelante. Imagina usted una persona que tenía un marido drogadicto, irresponsable, que no trabajaba, que vivía en un piso con 17 personas, no tenían para comer, no tenían nada. Los hijos lloraban porque no tenían para comer. Ella creyó que vencería. Le nació la fé, la esperanza. Ella se aferró a la palabra de Dios. Creyó que Dios iría adelante de ella y le abriría las puertas que estaban cerradas. Ella creyó. Y así sucedió. Porque Dios fue obrando en su vida. Ella pudo conseguir un trabajo. Después conseguió otro trabajo, dos trabajos. Y comenzó, poco a poco, a salir adelante. Ella fue cada vez entregando-se más, buscando más a Dios, poniendo la fé en acción, hasta que logró que su marido dejara los vícios. Eso, una campana de fe, la campana de Israel, alguien era santa en favor de su marido. Y él dejó completamente los vícios. Hoy es un nuevo hombre. Él que era considerado una bala perdida. Hoy es un nuevo hombre. Hoy es un nuevo hombre, trabajador, trabajador, esta familia pudo salir adelante. Ellos empreenderon su propio negocio. Hoy tienen una vida próspera, bendecida. Ya no vivem más en un piso con varias personas. Ahora vivem apenas con su familia. Tienen su coach de trabajo. El coach para pasear con la familia. Hoy vivem bien, comodamente, felices. Y, sobre todo, tienen paz. Tienen la presencia de Dios. Eso es clave. Porque cuando tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, tenemos todo. Moisés, él dijo para Dios, Señor, si tu presencia, no hay de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés, él quería la presencia de Dios con él. Porque sabía que teniendo la presencia de Dios, él vencería. Y si usted tiene la presencia de Dios, usted vencerá. Amiga mi, amigo mío, busque en primer lugar el reino de Dios. Este domingo. Vamos a buscar el Espíritu Santo. Vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a buscar este encuentro con Dios. Esta renovación, este avivamiento espiritual. Y su vida cambiará. Las puertas se abrirán y Dios le dará los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Este domingo. Dez de la mañana, aquí, en el Centro de Ajuda Cristiano, en Atotia, en Paseo de Santa María de la Cabeza, número 12, cerca de la Estación de Atotia Renfe. Vamos a determinar su liberación. Es la fé. Es una cuestión de fe. Esta senhora crejó, como muchos han creído, y cambiaron rotundamente de vida. Los que no creen, por supuesto, que no pueden cambiar. Pero si usted cree, usted va a cambiar. Usted recibirá de Dios una nueva vida. Usted comenzará una nueva vida. Este domingo, a partir de este domingo, a las 10 de la mañana. Haga una prueba. Usted no pierde nada por intentar. Dê un paso de fe. Porque el Espíritu Santo se manifestará en su vida. Que Dios les bendiga abundantemente. Y mañana, regresamos aquí con ustedes, con nuestro café espiritual. Hasta mañana, estén bien y no dejen de compartir este mensaje con sus amigos y familiares.